Aloha chavales, que tal estáis? Soy Milu y vamos a divertirnos un rato Estamos un día más en el Mario Rabbit Kingdom Battle Y vamos a buscar otra batallita, no? Vamos a ver que nos depara este mundito Por ahora hemos pasado... Uy, un botoncito rojo Así me gusta Hemos pasado nuestra primera batallita Uy, veo un champiñón Vamos a cambiar Y vamos a poner a Rabbit Luigi No, a Rabbit Yoshi para que se recupere Cuando lo cojamos Así que vamos a tratar de llegar hasta él Lo antes posible Y vayamos directos a por una batallita, no? O que va a ser esto? A ver... De aquí para allá me hacen dar 10.000 vueltas Un cofrecito que nunca sobra Yoriqueos, pues mira A llorar a casa Amigo A ver... Y cogemos el champiñón Aquí lo tenemos Y se recupera 70 puntitos Vale A ver... Ahí como llego Me tocará bajar por aquí Esto... Tiene pinta de que se abre Otra cervecitos ricos Solo 5 Con lo bien que me vendría Que fuesen más Que cutres Que cutres estos de Rabbit Vale Creo que no queda nada más por romper Vamos a cambiar un segundito Y vamos a poner Los dos Luigi's Vale, vale, vale Y a ver A ver, a ver Saltamos por aquí Yo creo que no hay nada más por explorar Uy, estos bloques hay que romperlos Que seguro que algo de orito tienen Bueno, no hay nada más Ahora sí que sí No veo nada más Porque ese ya lo he abierto Vamos a ver Y llegamos a otra batallita Rica Vamos a ver Derrota a 7 enemigos Uh Me da a mí que no me va a poder poner cerca de eso Eh Piroclastos volcánicos Buf, buf, buf Una ducha de lava No se debe tomar a la aldijera O más bien no se debe tomar ¿Ves los rostros carbonizados? Pues... Que dejan al colisionar Vale Mejor evitar pisarlos Me quemaré Cuando impacta en un punto Es muy probable que vuelva a impactar en él Ok Por tanto Pisar los rostros carbonizados Es literalmente jugar con fuego Vale, vale, vale Vamos a ver Que tenemos por aquí Uno, dos, tres Uno, dos, tres, cuatro Cuatro Tan solo veo cuatro Así que a luchar A ver Con Este Un 25% De probabilidad de salto 50% 50% A ver Estos son de cristal Claro Pero esto Si pasa por ahí Se va a quemar Y va a quemar a ese Oye, pues Tampoco es mala idea Creo yo ¿No? Vamos a darle Vamos a ver Vamos a ver que tal funciona esto 229 Oye Chico, ni tan mal Vamos a activarle La vista De De acero Si con Mario Vengo Y no le puedo caer encima Qué pena Pero de este sí Y le machaco ¿Qué pasa? ¿Puedo caer encima de este? ¿Otro saltito más? No Le puedo machacar a este Y ya acabo con él ¿O qué? Vamos ¡Yijuu! 70 Vamos a acabar con este ¿No? Eh, amigos 158 Fuera Fuorísima Activamos la vista de héroe Mario time Y con este Uy, qué pena Que no llego a nada De nada Pero ¿Y si salto? Claro La cuestión es Con el bazooka Golpeo en área Si me pongo de ese lado ¿Puedo golpearle a los dos? ¿O no? Vamos a probar Ahora que Que tenemos Un buen bazooka Oh Pero creo que me ha puesto En un No, no me ha puesto Y no le golpeo Qué rabia Qué rabia Qué rabia Bueno Podemos activarnos O el escudo O el alcance De las armas Reducírselo Vamos a reducírselo Porque son dos Y vamos a tratar De acabar con este Y si se mueven Así me gusta Mario Uno fuera Oh, y me he quemado A mí mismo Y me va a golpear Cuando los piroplastos Caigan Porque con este Uh, me puedo mover Hasta aquí Y les puedo golpear Aquí Oye Todo un lujo Todo Un lujo Vale Uh, no caen Todas las zonas Vale, vale, vale Crítico Vale Me hacen daño Se activa el escudo Se mueve Le quito el escudo Crítico De miel 131 Fuera Se queda clavado 64 Se vuelve a mover Y le da a Luigi Vuelve a saltar Oh Qué rabia 12 A ver Yo creo que no No me va a hacer falta Solo que a Crítico Tiene el escudo Sí, venga Vamos a activar esto Con Mario Acabo con él Con Rabbit Acabo con él No acabo con él Vale Y con Luigi Sí que acabaría Con él No Solo con Mario Pues Punto número uno Acabar con él Hasta luego Lucas Vale Punto número dos ¿Puedo venirme? No Con este Por aquí Tratar de golpearle Le quito el escudo Y daño de piedra No, solo se queda de piedra Y vamos a lucirnos con Mario Un saltito de la muerte Para mi amiguito Y nada Y nada, hombre Te quedas aquí Sí, ya está muerto ¡Ya está muertito! ¡Olé! Batallita Ey ¿Cuál falta? ¿Dónde están? Siete enemigos ¿Y dónde están? No sé a dónde moverme Uy, uy, uy Pues me voy a poner A la protección de Dios Pues con este voy a activar el escudo Porque como no sé dónde van a salir Y yo dejando a Mario así tan ancho Pues me voy a quedar aquí ¡Piroclastos! ¿Y dónde está el enemigo? Uy, uno al lado De Luigi Pero si no tengo A ver, ¿dónde han salido? Tengo que ver dónde han salido He visto dos Pero ¿de dónde está el tercero? Uno, dos Y el tercero No Pues nada Con Mario vamos a tratar de venir Para después Vamos a venir para aquí Protegernos Y con Rabbit Rabbit, Rabbit, Luigi Es que me queda ahí un poco vendido No sé Voy a saltar Donde Luigi De Luigi me vengo por aquí Creo que va a ser lo más inteligente Se queda ahí protegido Y Luigi Lo vamos a meter por la tubería Y como Tiene mucho rango Lo podemos poner aquí Pues mira, qué bien Así Joder Si me tardan dos turnos En salir los enemigos Pues claro Que no logro un Mega bien Creo que pensé Que esta batallita era corta Y aún me falta un tercero Por salir Que no sé dónde está Pobre Rabbit Ay Crítico y se quema Sale ahí Epa Que se me cae el boli Amiguitos A ver Este porque me interesa La mirada de acero Voy a usar el bazooka Que sé que lo único que hago Es quitarle el escudo Que me viene súper bien Con Luigi Con Luigi Con esto le podría Hacer rebotar y salir 225 Sí, le voy a dar con el cochecito Que es un Es un máquina El cochecito Oh Qué pena Qué rabia Activamos esto A ver A ver, a ver, a ver Con el movimiento Me vengo por aquí Y puedo llegar hasta aquí Y con rabbit Puedo venirme por aquí Y llego hasta ahí Pues voy a ponerme Con el rabbit Aquí Está bastante lejitos De todos Con Luigi Vengo Y como tiene tantísimo rango Yo creo que Alguno le puede dar Con la vista de héroe La vista de acero Ya no me acuerdo Ni cómo se llama Con Mario Mario time Le golpeamos Uno Y nos vamos a venir Para aquí Porque así se queda Protegido del otro Nuevo que sale Le pude haber dado Un mazazo Pero bueno Crítico de miel Y voy a activar La vista de héroe Para cuando salga Y turno del enemigo Espero que no me maten A rabbit Luigi Se quema el solo 20 Y Uff Pensé que le daba Muévete Sí, sí, sí Amigo Muévete Y uno Fuera Se mueve 134 Fuera Me vengo Me vengo por aquí Y creo que no puedo Llegar a ninguno Activo el escudo Por si acaso Salen estos Y no mato Al otro A ver Es que con Mario Le podría golpear Venirme y acabar con él Y ya serían 7 Le golpeo Me vengo Le quito el escudito Y le disparo No sé para qué hice el otro Vale Disparo de oro Batalla completadísima Un turno Perfecto Uff Y recuperamos la vida de todos Que bien, que bien Lleve lava Sobre mojado Bueno 42 besitos Que ni tan mal Bueno chavales Espero que el vídeo Os haya gustado Si es así podéis Darle un buen like Espero que Que podáis Que podáis Seguir viendo Vídeos En el canal Yo estaré encantadísimo De traeroslo No lo dudéis Y nada Mi deseo es que disfrutéis Y Y nada Espero veros en el siguiente vídeo Y en los próximos Hasta pronto ¡Gracias!